¿Cómo se ha aprobado por unanimidad? Fue aprobado por unanimidad. Es un proyecto que prohíbe la exhibición de mascotas en los lugares veterinarias y comercios donde se venden este tipo de mascotas domésticas hacia la vía pública. Por supuesto, quedan exceptuados todo lo que tenga que ver con las campañas de adopción de las proteccionistas. Y surge de un reclamo, la verdad, que hemos tenido en Garlos Paz varios episodios donde los comercios cierran, dejan a los animalitos en la vidriera, sin agua, con mucho calor. Bueno, las proteccionistas han trabajado mucho. Esto surge una iniciativa dentro de Carlos Paz Unido. Trabajamos con el veterinario Roberto Aliaga para darle una forma de que sea una norma cumplible. Y tiene que ver, más allá de la prohibición de la exhibición, también con condiciones de vida durante la estadía del animal dentro del comercio, que esté en un lugar con ventilación, que tenga lugar para moverse, que los animalitos que necesiten de un tratamiento especial tengan un lugar indicado y no estén mezclados con el resto. Y un aporte que nos parece muy importante, se trabaja con un registro que tienen que implementar estos comercios con la trazabilidad de ese animal, es decir, como una hoja de vida, de dónde provienen y desde el momento en que dejan el lugar, si es por una venta o por un deceso y cuáles fueron las causas. Y esto tiene como objetivo fundamental desalentar el robo de animales para la venta en comercio, es decir, que los comercios sean solamente de criadero. ¿Cómo lo han tomado los veterinarios? No hemos tenido demasiada repercusión negativa, o sea, no hemos tenido ninguna repercusión negativa. Y vuelvo a decir, se trabajó desde el área de zoonosis, quiero decir que fundamentalmente las reclamos que habíamos tenido de tiendas que dejan los animales en malas condiciones no fueron en veterinarias, sino en tiendas especializadas que venden mascotas.